y a su amada esposa, pero nos presentaron al pastor, el pastor Miguel Ángel viene de Ayugua. Pero antes de empezar, y sé que la palabra viene directa del corazón de Dios, y sé que va a causar un impacto en cada uno de nuestros corazones, yo le voy a pedir a cada uno, no, no es cierto, no voy a pedir a cada uno, oye, yo le voy a pedir a la hermana, es que en estos tiempos el Señor está dobrando, que el Señor, y yo quisiera que diera el testimonio, no sé, hermana, ¿cómo se llama usted también? La de Rosa. Aide. Aide. A mí me gustaría que mi hermana Esperanza y mi hermana Aide pasaran, yo sé que Dios hizo algo con ellas, y sé que Dios ha estado dobrando en estos tiempos, y me daban testimonio de lo que Dios hizo, así que en una plática corta, así como dice, no, breve y concisa, me gustaría que nos platicara qué es lo que ha estado haciendo Dios en estos tiempos. Amén. Claro. Sé que mi hermana del otro año ya venía con la intención, pero no hubo la oportunidad porque nunca me dijeron. Pero me gustaría que le platicara a la congregación lo que ya ha hecho Dios en estos días. Ya les bendiga, hermano, buenos días. Buenos días. Buenos días. El día que el evangelista estaba compartiendo en la iglesia, pastor, yo estaba escribiendo sobre la restauración, y me dije a él que estaba viendo el video. Entonces, después, me dice, ¿oíste? Te digo, no. ¿Qué? Dice, el evangelista está diciendo que hay una mujer de pelo cortito, blanco, de lentes, como redondita, como de 62 años, yo tengo 65. Digo, en este momento, el Señor la está sanando de sus rodillas. Y le digo, bendito Señor, gracias porque tú revelas y muestras. Yo, todas las noches, decía, Señor, sana mis piernas, sana mis piernas, y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Me dio risa y lloré. Porque el evangelista, yo nunca lo había escuchado, nunca lo había visto. Pero Dios revela a sus santos. Y le doy la honra y la gloria a Dios por lo que le hizo en mis rodillas. Gloria a Dios. Hay que dar testimonio de lo que Dios hace. Porque si no hablamos nosotros, las piernas van a hablar. Y yo glorifico a Dios y lo exalto por las grandezas que ha hecho en mí. Gloria a Dios. Ya mañana, yo vengo de Reynosa, yo mañana me regreso de entrada. Es un viaje largo. Y le digo, Señor, tú me vas a aguantar. Así como me trajiste con un propósito, así me vas a llevar. Y yo le doy la honra y la gloria, porque muchas veces pueden hablar por otras partes. Y todavía no es el tiempo. Si se mueve, usted lo sigue. Y yo le doy igual, Señor, porque es el Señor tan lejos. Y tú hiciste la honra y la gloria a Dios. Dios es el Señor tan lejos. Y yo le doy igual, porque yo siempre, muchos años he sufrido de mareos. Pero puedo andar con los mareos, puedo andar aquí, pero el domingo pasado no vine, porque me sentía bien mareada, mucho dolor de cabeza. Y yo le doy igual, porque me sentía bien. Y yo le doy igual, porque me sentía bien. Y yo le doy igual, porque me sentía bien, porque me sentía bien, porque no yo no voy a ir, él vino. Pero me gustaba, porque vine a mirar siempre los dos, y sus novios, cuando me contestó el hijo. y lo estaba mirando y cuando el predicador invitado que vino gracias a Dios, a Dios y a toda la otra este empezó a orar yo me levanté y con todo mi corazón le pedí al Señor que me salara de esos pero al instante al instante que que oró y que yo estaba orando me lo quitó por eso le doy a toda la otra el Señor no nomás está en cuatro paredes cuando tú mandas la palabra la palabra tiene poder y el Señor es el que va a hacer la obra, no es el evangelista no es el profeta, no es el pastor no es nadie es el Señor el que está haciendo la obra amén, y toda la gloria va a ser para Él en todo tiempo yo me estaba gozando hoy en la mañana con mi familia porque tengo días que el carro estaba, andaba mal y de repente empezó una falla y yo decía pues qué es, qué es y decía tengo que salir para allá y para acá y así no me animaba porque estaba fallando entonces incluso en el puente que está ahí llegando a Weimar por la López Mateos el carro al subir empezó a pues a perder fuerza y no subía y decía Señor que no me voy a quedar aquí y además hasta que ya subimos arriba ya de bajadita pues ya se ya fue facilito pero hoy en la mañana sentía que el Espíritu Santo me decía revisa el carro yo dije pues agua ayer le eché aceite trae se lo acabo de hacer el cambio ¿dónde qué? no que yo y no hice caso me subí lo saqué el carro para esperar a la familia allá afuera de la casa en eso voy y cierro la puerta y me doy cuenta que el cofre estaba semiabierto y yo ¿cómo que se me ha abierto la pila? pues no me la robaron dije porque pues prendió el carro y voy y abro el cofre y le digo Dios ¿me quieres mostrar algo? yo si yo de nada me puedo jactar y mucho menos de que sea de mecánica así que le digo Dios yo sé que en otros tiempos me has ayudado y me has dicho porque a veces se me había quedado el carro en la esta ¿cómo se llama? la que está en ese Tijuana Ensenada o Ensenada Tijuana tras peninsular ¿no verdad? pues en esa carretera y ahí no pasa ni un alma en la noche y a veces yo pasaba a las 11 o 12 de la noche por ahí para ir a San Quintín y a ese carro se apagaba el carro y yo me iba y pues yo no me le no se han visto ustedes que cuando alguien se le descompone el carro le abre el cofre y se quedaban viendo yo creo que nadie ha hecho eso de aquí ¿verdad? pero yo a veces lo hacía pero a veces lo hacía y me quedaba viendo y yo le preguntaba a Dios Dios ¿qué le está pasando? a veces era un simple alambrito que si yo un pacto traer la grúa más el mecánico quien sabe hubiera pasado de más de mil pesos un alambrito ¿no? ¿no será de qué? prendía y ahora dije yo Señor pues tú me has mostrado en muchas ocasiones que es cualquier cosa ¿me quieres mostrar la falla? y en eso pues yo empiezo a revisar pues todo miraba normal hasta que veo una manguerita chiquita que estaba fuera de pues dije yo nunca la había visto ¿qué está haciendo ahí? ok Señor ya me mostraste esta manguera y está bien agarrada y todo ¿dónde va? y empiezo a fijarme y ya me llama la atención un piquito que estaba ahí y dije ahí Señor bueno voy a calarlo a ver si llega y si agarré la manguera y la quité de donde estaba y la puse prendo el carro serenito entonces bueno vine con el mecánico el mecánico metió su computadora y no supo dijo que todo se ve normal no sé qué le está pasando a tu carro y la computadora no me marca nada más que que falla el medidor de la gasolina es todo ¿saben? si eso pasa con los carros que a veces ni las computadoras ¿qué pasa rato nosotros cuando vamos al doctor y nos da un mal diagnóstico o nos da un diagnóstico que a lo mejor puede ser cierto pero ¿saben qué? Dios tiene la última palabra Él es el que nos hizo nos formó Él es el que puede hacer las cosas en nosotros amén pues gloria a Dios vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en nombre de estar recibiendo la palabra a través del pastor Miguel Ángel que yo lo voy a invitar y yo me gustaría que extendiera sus manos para estar orando por él gracias 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 Sí.